Preparados, ya. Ahí, bien. Ahora, José, pilla al otro. José, revueltas, pilla. Ahí, venga. Ahí, pillado, Iker. Venga, corre, Rebus. No, no, corre. No, 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 para. No puedes cambiar de sentido detrás. Ahora, tú... No, no, José tiene que pillar a Iker. José tiene que pillar a Iker. Porque... Eh, si no se ha puesto nadie. Tenéis que fijaros. Eh, para, como él se ha ido sin tener que irse. Ven aquí, tú pillas a José. Pillada. Ahora no, tenías que pillar de delante, que no lo has pillado. Tú a él. Venga. ¿Qué pasa? ¿Lo has pillado? Eh, vale, un momento. ¿Quién estáis pillando ahora mismo? Aquí, poneros en el centro, los dos. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿A quién estabas pillando? Ah, Germán, vale, pues venid aquí. Eh, vosotros dos, también pilláis. Eh, Spinelli, ¿no? Pilla, Spinelli pilla... Elena. Elena. Pues venga, separaros y todos a la vez. Venga, dos parejas, venga. Cada uno a la suya. ¡Claro! Allí no puede haber tres. Allí no puede haber tres. Allí no puede haber tres. Vamos a ver. Que tiene que... Eh, ahí hay tres. Ahí hay un lío. Hay alguien que pilla ahí, ¿eh? Eh, vamos a ver. Ahí hay tres. Imposible. ¿A mí quién me pilla? Rebu pilla a ella. Eh, Rebu pilla a ella. Venga, seguimos rápido. ¡Venga! ¡No puede haber! Pillao, muy bien. Tú ahora lo pillas. Venga, rápido. Sí, sí, quédate allí. Pillao, ahora tú la pillas. ¡Qué quiero pillar a ti! ¡Venga! ¡Ee! ¡Venga! ¡En serio! ¡Esto, Jatán! ¡Esto, Jatán! ¡Ha sido él! ¡Ha salido! ¡Mini, pilla a Martigüe! ¡No! 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 ¡No!!!! ¡Pingado! ¡Grejére! ¡Oh! ¡Gracias! ¿De qué me pilla a mí? ¿De qué me pilla a mí? ¿De qué me pilla a mí? Me pongo ahí... Es que es un buen flan a salir aparente con la cara...